Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer podcast de CADE España, un podcast que en esta ocasión es más numeroso, ya tenemos cuatro integrantes, todos ellos miembros de CADE España, y en el que vamos a hablar sobre los eventos de CADE. Supongo que habéis escuchado por alguna vez, habéis leído que CADE no es un grupo de gente que hace software y ya está, sino una comunidad de personas, de desarrolladores, artistas, traductores, etcétera, 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 que se dedican a hacer software y encima han creado una comunidad, en la cual evidentemente todo el mundo, después de unos pocos periodos de prueba, digámoslo así, o después de demostrarte su amor por CADE, porque eso es lo que estamos, puede colaborar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los eventos que definen a CADE como una comunidad de usuarios. En este caso, tenemos que recordar, bueno, definimos, podemos definir que hay tres grandes eventos en el mundo de CADE, que es la Academia Internacional, que de aquí unos días se va a celebrar en la ciudad de Breno, en República Checa. Después tenemos eventos locales, como puede ser la Academia que recientemente, bueno, en mayo, se realizó en Málaga, si no lo acuerdo mal, y después otras reuniones, un poquito más especiales, más focalizadas en el trabajo, en el desarrollo, que son los sprints. Pero bueno, como aquí tenemos muchos integrantes de CADE, vamos a hacer un diálogo entre nosotros, y por favor, a Mart, ¿podrías sumarnos un poquito de cositas? Bueno, pues un poco sobre la Academia, ¿no? La Academia es un evento que se genera, se hace cada año, a nivel mundial, con participantes de todos los rincoles del mundo. En general se espera hacer en torno a agosto, pero bueno, hemos tenido años que se ha hecho en julio, este año, en septiembre, pero bueno, es más que bien un evento de verano. Y... dime. ¿Querías decir algo, Alex? Nada, que por un rato eres una gran mancha negra. Digo, que es un evento que se hace generalmente en verano. Y... El evento que consta de dos partes, tenemos una parte que sería el fin de semana, que es el principio, en el que... En el que son más bien charlas, y... después tenemos... Durante la semana... En general, es un placer en torno a agosto, pero bueno, hemos tenido años que se ha hecho en julio, junio, en septiembre, pero bueno, es más bien un evento de verano. Y... dime. Entonces, durante la semana, son más bien... ¿Querías decir algo, Alex? Días de trabajo. Gracias. Era el ordenador de Baltasar, puedes continuar. Vale, gracias. Entonces, durante los días... Eh... De la semana, eh... Hacemos una cosa que se llaman los bugs. Que en inglés viene a ser algo como... Bears of a feather. Que es decir, pájaros de un mismo plumaje. Que básicamente quiere decir que gente con intereses parecidos se reúne durante una hora o así. Y... y hablas. Y bueno, eso sería poco más o menos la Academia Internacional. Ya. Bueno, Albert nos ha explicado qué tal es la Academia. ¿Baltasar? ¿Estás con nosotros? Mmm... Bueno, pues... Creo que mientras... Parece que Baltasar está teniendo problemas técnicos... Pero... Bueno... Podemos... Eh... Podemos continuar un poco hablando de... De los eventos locales. Por ejemplo, de Academies. Entonces, bueno... En... Estos son eventos que se hacen quizás a un nivel más local. Con... Con el objetivo tanto de aumentar un poco los... Los colaboradores de KDE en un área determinada. En el caso de... De la Academia es... A nivel español. Como... Con el objetivo también... De que... Quien no puede... Quien... Por falta de tiempo... O dinero... No puede irse una semana... A otro país... Pueda también pues... Estar en contacto un poco con... Con... Con la comunidad, ¿no? Y también tiene una función a lo mejor un poco más divulgativa quizás... Que... Que... Que la Academia en sí... Ya que bueno... Las charlas suelen ser... Eh... De un nivel técnico algo menor. Pero bueno... Son... Son también eventos muy interesantes... Porque a los propios miembros de la comunidad nos permiten un poco... Eh... Conocer la opinión que tienen... Eh... Y conocer también a otra... A otra gente... Que... Que... Que no solemos en plan... Ver todos los años como es en la... En la Academia, ¿no? En plan... Pues eso... Ver también a otra gente... Eh... Que también le interesa a KDE... Que también... Quiere estar en contacto con... Con KDE... Y bueno... Es... Eh... Creo que es un evento muy interesante... Que... Y... Que yo aconsejo... A todo el mundo... Que pueda... Que pueda asistir... Aunque no... Que aunque no haya... Aunque no nos... Aunque no haya ido ningún otro año... Pues que... Que si puede... Pues que intente... Que intente asistir al evento... José... Tú organizaste un Academies... ¿Por qué lo hiciste? Bueno... Un poco... Cuando yo lo... Cuando yo... Organicé la Academies... Que fue en el año... Bueno... 2008... Bueno... Yo no la organicé... Yo solo... Lo hice en... En colaboración con... Con Gepul... Que es la asociación que promueve... El software libre en Coruña... Y un poco en su momento... A ver... Lo hice porque... Me pareció también... Que era una... Una buena forma un poco... De colaborar con... Con... Con Cademies... ¿No? El... El coger a la comunidad... Que por aquel entonces... Cada España... Un estaba dando... Sus... Sus primeros pasos... Y... Y... Pues... Pues... Colaborar un poco en organizar... Eso... Una reunión... Para conocernos mejor... Para trabajar... Y para decidir un poco... Que íbamos... Cómo iba a organizarse la... La asociación... Y también... Cómo forma un poco eso de... Pues... De la gente... En este caso... De la gente de Galicia... Tal... Permitir un poco... Tener una oportunidad de conocer... Físicamente... A la gente que está trabajando en... En Cademies... Y ver que también... ¿Y crees que funcionó? Yo creo que sí, ¿no? En plan... Yo creo que más o menos... Salió... Yo creo que salió bastante bien... Que... Que permitió un poco... Mirando... Un poco... Eso... Seguir organizando... Las... La asociación... Que por aquel entonces estaba en... Estaba... Constitución, ¿no? Y... En cierto sentido... A ver... Mmm... Yo creo que salió... Que salió bastante bien... Que la gente que vino... Salió contenta... Y que... Fue... Hubo cosas buenas... Que luego... Se siguieron... Tomando como ejemplo... En futuras Academies... Luego... Ahora nos queda... Solo para hablar... Sobre los streams... Sí... Pero... Lo que quería comentar... De la Academies... Estoy muy de acuerdo... Con... Con José... Que... Una de las gran ventaja... Que tiene... Es... El... El hecho de... Al ser a nivel más local... Permite que gente... Que no iría a otro país... Que no va a ir ahora... A la República Checa... Esta semana... Se pueda acercar... Y nos pueda ver... Y entonces los puedas... Animar... Y quizá año que viene... Pues ya los... Los convences de que... De que sí que... Que molamos... Y... Y dar el salto... A la Academia Internacional... Bueno... Ahí eliminas la barrera del... Del... Del idioma también... Es decir... Si vas a la Academia Internacional... Todo el mundo habla en inglés... Y aunque hay gente de todo el mundo... Pero vaya... Lo que quieres disfrutar... Es... Es... La cantidad de personas... De sitios diferentes... Y... Bueno... La lingua franca que utilizamos... Esa es el inglés... Y... Por lo cual... Si vas y quieres disfrutar... 100% en la Academia Internacional... Tienes que saber inglés... Sin embargo... Como la Academia es... Pues... Bueno... Mientras sepas... Castellano... Que si estás escuchando esto... La audiencia de este vídeo... Tiene que saberlo... Pues... Pues... Eso... Puedes hablar con todo el mundo... Puedes conocer la gente local... Etcétera... Y... Bueno... Siempre da un poco menos de miedo... Yo al menos... Yo cuando entré en KDE... Entré con una Academia S... Con la Academia de Zaragoza... La primera... Y... Y... Y eso fue una de las cosas... Que yo tuve en cuenta... Es mucho más asequible... ¿No? Da mucho menos miedo... Conocer a todos... Los hackers de KDE... Y la comunidad... Etcétera... Da mucho menos miedo... Si vas a la gente... Que habla tu mismo idioma... Y uno de tus idiomas maternos... Al menos... Y... Bueno... No tienes más confianza... Que si no te vas... Luego a la Academia Internacional... Y mucha gente rara... No entiendes nada... Y... Bueno... Sí, sí... De acuerdo... Yo... Mi experiencia en la Academia de Bilbao... ¿Se me oye? Sí, se te oye... Pues bien... Evidentemente... Lo que decía... Estoy completamente de acuerdo con Alex... Eh... Yo creo que... La forma de empezar... Es sanar una Academia... Es local... Y... Entonces... Como... Te impregnas más... De la comunidad... KDE... Y... Después el salto... A la Academia Internacional... Ya es el sumo... Pero claro... Primero... Conocer los locales... Que soy... Que soy... Que soy buena gente... Y te convence de... De hacer ese... No diría sacrificio... Sino que... Ese esfuerzo... Más grande... Que es ir a otra... Una Academia Internacional... Con gente... Que habla inglés... Y... Sabemos que... El problema que tiene... Esta lengua... Que no los españolitos... ¿No? ¿No? Bueno... Nos queda ahora hablar... De los Sprint... Sí... Que no son exactamente... Como una Academia... Es una gran Academia... Es una gran Academia... Es otra cosa... ¿No Alex? Bueno... Sí... Los Sprint... La idea sería... Que en vez de... Quedar para... Explicarle a la gente... Cuáles son nuestras... Virtudes... Y... Bueno... Delicias... De nuestros proyectos... Es que quedamos entre nosotros... Y discutimos... Sobre los problemas... De ellos... Y... Más bien... Bueno... La idea es esto... Encontrar un momento... En el año... Para... Bueno... Delicarle... 24 horas... Al día... Al proyecto... Que se trate... Es... Es muy interesante... Porque... Bueno... Muchos de... Los desarrolladores... No... No pueden dedicarse... Todo el día... O... A tiempo completo... A desarrollar sus proyectos... Y es una oportunidad... Para... Para esta gente... No solo de... Encontrarse con el resto de desarrolladores... Sino también... De... De... De poder... Bueno... Pasarse un rato... Y... Arreglar... Esas... Cuatro cosas... Que... Que tenía que acabar... Y siempre tenía ganas de hacer... Pues hacerlas... Y bueno... Pues eso por otro lado... También... Que el equipo de desarrollo del proyecto... Se pueda reunir... Se pueda... Poner de acuerdo... En cuál es la dirección... Que el proyecto tiene que tomar... Y... Bueno... Despegar las velas... Pero... Lo más importante de estos eventos... No estoy de acuerdo conmigo... Que es con las cervecitas... Que se hacen después... O el café del... Del pasillo... O... Y demás... Bueno... En realidad... Yo creo... Quizá... Otro... No estará de acuerdo... Pero... En los experience en sí... Lo más importante... Es cuando se está trabajando juntos... En academies... O... En academies... Eh... Por otro lado... Sí que es importante... O mucho más importante... Creo yo... El componente social... Porque... Sí que tenemos la tarea... De divulgar lo que hacemos... Y no sólo divulgarle... A la gente local... Sino al resto de... De gente de la comunidad... Y el tipo de cosas que hacemos... Sino... Que también tenemos... Que tenemos la oportunidad... Oportunidad esta... De poder... Poder estar juntos... Y trabajar juntos... Y... En la academia... Sí que... Hay una componente social... Mucho más... Más importante... Creo yo... En mi opinión... Esto depende mucho... Del... Del proyecto en el que estés... Hay proyectos que... Tienen... Tienen... La vida mucho más definida... Y cuando... Se encuentran en un sprint... Es... Hackear... 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 Luego hay otros proyectos... Que... No es tanto más así... Sino que hace falta más definición... Y la mejor manera de definir algo... Es con cerveza... Y con... Cosas compatibles con la cerveza... Entonces... Bueno... En esos proyectos... Pues entonces... Los sprints... Es un poco... Se adaptan a las necesidades... De... De... De cada proyecto... Y... Yo creo que es diferente... También depende de la gente... Que... Que... Si... Es un equipo que se ha visto ya hace mucho... Hace poco... O sea... Si se conocen desde hace años... Pues... Bueno... Igual la cerveza no hace tanto falta... ¿No? Si es un grupo que se ha creado nuevo... Cuando no se conocen... Seguramente correrá más cerveza... Ah... Es un poco... Yo creo que hay... Que se adapta... Lo importante de los sprints... Por eso es que... Son una... Son una herramienta para... Para producir más... Queda un poco... La... Un poco máquina... Un poco frío... Si se dice así... Sí... Pero al fin y al cabo... Estamos haciendo proyectos... ¿No? Los proyectos se tienen que picar... Se tienen que planificar... Se tienen que... Arreglar bugs... Etcétera... Es un... Mucho, mucho, mucho trabajo... Lo que hacemos... Mucho... Y... Los sprints ayudan a... Bueno... A desencallar... Cuando un proyecto está encallado... A... Llevar el proyecto a la siguiente etapa... Lo que hago... Amor... Es del proyecto... Con Jansenと... Exactamente... Ese es un poco el... El punto... Si, también, también, un poco... La forma de... Acercarte a alguien... Y poderle darlo una colleja... Que a veces también... ¡Es necesario! Hay muchas cosas que por internet mejor no discutirlas, porque por mucho que intentes utilizar buenas palabras siempre van a haber malinterpretaciones siempre van a haber cosas Sí, hay temas que mejor hacer bien Y además este año la Academia es de la República Checa que en la Academia también se hace cierto trabajo de este, como sabéis es bastante social, y en la República Checa la cerveza está muy barata A los años de la peseta que quería comentar es la diferencia de tamaños entre Academia, eventos locales y Sprints, o sea, la Academia estaríamos hablando de varios cientos de personas 200, 300 personas un evento local sería más bien alrededor de cientos de personas como mucho, y los Sprints en general son nivel de decenas quizá a veces ni llega, pero bueno El hecho de las diferentes escalas también marca un poco el tipo de trabajo que se puede hacer, ¿no? No puedes coger a 300 personas y sentarlas en la misma habitación y que hablen todos porque porque aquello es una explosión de voces, pero sí que puedes sentar a 10 personas y que todos hablen una vez bueno, a la vez, pero uno detrás de otro y aún poder tener opiniones de todos Y bueno, yo personalmente os recuerdo lo confesando ya os sabíais que me quedé en la hora de la carrera definitivamente en la Academia de Bilbao Alex también me ha dicho que se ha quedado preguntado de CTE en la de Zaragoza ¿no? en la de 2009 ¿puede ser? ¿Alex? Antes, antes No, Zaragoza la primera en Zaragoza porque Zaragoza hubo varias 2006 o 2007, sí y los demás ¿qué sacasteis? ¿qué sacáis de estas experiencias? ¿José? ¿Sí? ¿qué sacáis de estas experiencias? Bueno, yo en general a ver, yo creo que que todas las Academias a las que he ido que ha sido es una buena una buena experiencia por bueno, por eso un poco la el ver como el ver como funciona la el ver como funciona la comunidad el ver que eso el ver un poco a a la gente y tal que también es yo creo que es una cosa un poco que te permite ¿no? el el software libre en plan si tú eres un si tú eres ahí un un fan de Apple no te es tan fácil en plan conocer ahí al al presidente ahí de si tú lo que te gusta es KDE puedes ir a la Academia y hablar con con los servicios de KDE y tal y yo creo que una de las cosas que me aprendió de cuando fui fue conocer a Albert y saber que él había creado bueno era uno de los creadores de de Oculus un programa que yo utilizaba y estaba súper enamorado de él y de repente encuentro a una de las personas que lo hace imposible y claro para mí eso descubrir algo obvio que los programas no lo hacen máquinas sino lo hacen personas pues para mí fue una revelación aunque sea es algo de pero uy es algo básico bueno ciertamente es interesante esto yo también recuerdo que el primer Academia en el que fui que de hecho fue una Academia Internacional recuerdo mucho la sensación esta de ostras estoy conociendo a todas las personas que desarrollan estos proyectos que yo uso cada día y de hecho también es interesante como habiendo asistido pues todos los Academias desde entonces pues mi experiencia va cambiando de el ir allí para conocer a la gente que desarrolla a hacer un termómetro para ver cómo estoy trabajando y cuál es el estatus del proyecto por ejemplo ahora mismo cuando voy a la Academia lo que más me fijo es a ver en qué cosas está trabajando la gente cómo ha cambiado sus maneras de enfocar pues el proyecto el software libre o su manera de ver KDE porque es lo que nos ayuda a ver pues dónde está la KDE en un tiempo y cómo podemos hacer para que para que en unos años pues podamos seguir trabajando juntos y a máxima velocidad y potencia posible bueno pues para ir concluyendo voy a ser que está siendo tarde y ya está siendo largo supongo que todo el mundo está de acuerdo que una Academia o una Academia internacional son 100% recomendables para todo el mundo y que una vez iniciado involucrado el mundo KDE el screen sería ya entrar en el núcleo duro de KDE ¿cierto? más o menos bueno todo depende de lo que uno quiera hacer y cuál es el rol que uno quiera tener yo entiendo que no todo el mundo quiere ser desarrollador si uno por ejemplo quiere ver de qué va el tema con las cosas bueno en cualquier caso siempre es bueno hablar con los desarrolladores si si lo que quieres o sea si hay una Academia por ejemplo cerca de tu casa o en tu país pues siempre es una buena idea yo creo y ver porque bueno es fácil tampoco diría todo el mundo todos vayáis a la Academia o todos vayáis a la Academia más bien se trata de bueno qué qué tienes ganas de hacer si por ejemplo si tú hay gente que yo conozco que no van ni a Academia ni a Academia sino que solo van Sprints porque bueno el tema comunidad no les interesa tanto es interesante ver el tipo de cosas distintas que se hacen yo sin duda sí que recomendaría ir a cualquiera de los eventos porque siempre me han producido alegría pero bueno hay muchas cosas en la vida sobre todo no hace falta querer colaborar ni nada de esto yo porque con todo esto que hemos dicho me da un poco la sensación que si no quieres si no tienes intención de hacer algo en Academia pues Academia o Academia o incluso un Sprint en nuestro sitio y los Sprints son abiertos también a todo el mundo la gente puede pasarse pidiendo permiso y tal o lo que fuera pero yo creo que es un poco más de la gente que tenga curiosidad que quiera que quiera charlar con los developers de Academia con los diseñadores con la gente con toda la gente de la comunidad etcétera se puede pasar y hablar yo cuando fui a la de la Academia de Zaragoza yo no tenía intención ninguna de hacerme desarrollador y fui ahí y mira conocí a gente de Barcelona que también hacía Academia me empecé a juntar con Albert y al final pues me acabé metiendo pero la idea fue voy a conocer a la gente y eso es bueno sea como sea invitamos todo el mundo a que asista a la próxima Academia que todavía no sabemos dónde se celebrará y que si también quiero que evitarla que nos lo diga por ejemplo otro otro punto importante y y bueno sin mente eso que 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 en la década es una cosa que me gustaría que era clara que todo el mundo puede cobrar por un KDA aunque sea aportando opiniones vale que una Academia es o una Academia internacional o un un sitio como cualquiera pero hay otros canales para hacerlo bueno queréis añadir alguna cosa más bueno yo un poco a lo a lo último en plan que dijo Aleix ahí de que si alguien quiere organizarla se ponga en contacto con nosotros también esto puede ser en plan si alguien por ejemplo usa KDA y a lo mejor quiere colaborar con KDA y no sabe muy bien cómo pues si si tiene si tiene alguna sede y quiere también una posible forma de colaborar con la comunidad también es organizar un evento de estos en plan así que eso dentro de poco publicaremos la solicitud de propuestas para ubicación de la Academia y quien a lo mejor quiera colaborar con KDA pero no se le ocurra cómo y piense que esto lo podría hacer pues que se lea esa convocatoria y si tiene cualquier duda que se ponga en contacto con nosotros bien pues hasta aquí el KDA el post el post de KDA de España de hoy hemos tenido algunos problemas que hayan desde el principio esperemos que no os hayan mostrado demasiado y los esperamos en el próximo podcast os recuerdo que tenéis la información de KDE en KDE.org y que planer.kde.es y bueno nos vemos en el próximo podcast gracias por escucharnos y hasta la próxima hasta luego hasta luego hasta luego